DECIME UNA COSA ¿Por qué te decís así? Así como Comprendas ostensiblemente desagarrables a la vista No sé, porque me gusta ¿Qué pasa? ¿Es un acto de rebeldía? Puede ser ¿Y contra qué te revelás? ¿Contra el sistema? ¿Contra la matriz? Sí, contra el sistema, digamos ¿Vos sabés quiénes son los dueños de la fábrica que hacen esas camisetas? Vienen en barrios privados, te lo aseguro ¿Me pusiste a pensar cuánto factura el negocio de la rebeldía? Pensalo, es ridículo Tanta gente combatiendo el sistema Y el sistema cada vez más enriquecido Hoy por hoy, si te querés rebelar Tenés que usar chaqueta y corbata, pibe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven desde mi boca! ¡Mi boca! ¡Hoy! ¡Solo voy a... Siento todo lo que hasta que vuelo Nunca me dejó por ti ¡Pero ahí está la llanquera! No he entendido con sonrisa Y era una blanca borracha De superar en mi vida ¡Los pasos han copilado! ¡Ya irán allá! ¡Ya irán por ti! Y aquí no me buscaba Siento todo lo que hasta que vuelo Y sueño contigo Y ya se despierta Convertido ya en los recuerdos ¡Que nadie reclama! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te he intentado, sé que te siente mal o no está, y estábamos callando, los dos cogidos de la mano. No me acuerdo a preguntar si volverás a por mí, y ahora está en la sala de las naves y lejos que apuntan tú esperándome. Un barco, un pasaje y un náufrago nuevo, abro todos y al mar, volteando por ellos sin saber siquiera que me saque el amor. Yo que he bebido morro, alegría de vuestra carne, ya he visto lo que ardía bajo trato y los alardes, estoy seguro de que os llevasteis algo mío, los bolsillos de mi pecho están todos vacíos. Y en esa caja donde os dejo, los áridos objetos perdidos, llaves que no sé ni lo que abren, secretos que no le importan a nadie, un puro hecho compuesto a un ladrillo. Todo el que los anda me deja y su nombre escrito, como flores puestas a sacar sobre el mármol, bajo este pitazo de un recuerdo a los vivos. Pues solo porque aún veo las marcas de los dientes, sé que estuviste, sé que realmente, sé que estuviste, sé que realmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!